Un vaso de vino y una cerveza, solo a una botella quiero besar No me contamines con sus aromas, no me descolonia y saca el champán Aún no me he caído, no estoy borracho, y ahora el whisky no vendría mal Lo que quiero es pasar el rato, beber de estos rayos que saben a sal Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado de tanto beber Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado por una mujer Ella pide otra copa, luego me pregunta, ¿quieres bailar? Tengo a nadie, que estoy muy sola, sé que yo te gusto, te disco mirar Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado de tanto beber Ya lo sé, que tengo el cerebro quemado de tanto beber